hola cómo están bienvenidos a este vídeo me encuentro en el aeropuerto de santiago arturo merino benítez en la terminal 2 internacional y hoy les voy a mostrar cómo es el vuelo desde santiago a santa cruz de la sierra en bolivia vamos a ir por la tampa vamos a ver que avión nos toca y bueno vamos a ver que puedo filmar y que no tengo ventana así que probablemente pueda voy a filmar bastante ya voy a dar ingreso al aeropuerto tengo mucha espera son las 11 menos 5 y el vuelo sale 5 35 de la madrugada así que tengo para esperar en el aeropuerto estoy mirando que el vuelo dice 4 31 estima 5 35 que es el horario nuevo tuvo un cambio de horario este vuelo así que que vamos a salir un poco más tarde bueno ya pasé de la zona de migraciones y el control de aduana ahí no puedo filmar así que sigo el vídeo desde acá ya estoy en en las salas de embarque como tengo que esperar para que aparezca mi puerta de embarque ya están los vuelos hasta las 8 05 de la mañana así que voy a poner a cargar el celular que no tengo mucha batería y bueno comenzará la espera en el aeropuerto de santiago hasta que salga el vuelo a santa cruz bueno ya son pasadas las 4 y media de la madrugada los televisores indican que la puerta de embarque para mi vuelo es la c 0 3 ahí está ya dice santa cruz sin embargo no hay movimiento toda esta fila es para un sky que va para río janeiro 5 y 5 el mío es 5 34 así que toca esperar a ver si si se empieza a mover un poquito el tema bueno ahí lo tenemos 4 31 retrasado a 5 35 el primero santa cruz puerta 3 lo que dice después donde está el macaquito corriendo de 6 minutos es la distancia caminando a esa puerta que indica ese vuelo en este caso dice un minuto porque es prácticamente acá atrás de donde filme ese televisor allí está c3 santa cruz bueno gente empezó el embarque por grupo como es costumbre ahora tengo grupo 6 así que me toca esperar por ahí la gente sigue embarcando no sé qué avión será pero no veo tanta gente no sé si era lleno me llama la atención la cantidad de gente que llaman como último llamado llamado final de embarque para tal vuelo tal persona gente que ya está en la sala de embarque saben que está pero que no aborda el avión es un anuncio tras otro de gente que parece que no quiere subir bueno hay una mujer volcó una botella de vino no sé bien que hizo llamaron a la limpiadora antes de subir al vuelo un relajo tremendo bueno están tratando de sacar la mancha con papel bueno ya son menos parece que me toca bueno ahí voy avanzando ya pasé el ingreso ahora voy por los túneles que me llevan al avión al parecer va lleno por lo que dicen veremos cómo está adentro bueno gente tengo ventana de las 30 filas del avión voy a la 29 me llamó la atención que el asiento está torcido ahí les muestro a ver la fila de asiento Dios mío como que está está torcido no sé pero está fijo así no va recto con el de adelante con el de atrás calculo que tampoco el avión 320 un Airbus 320-200 ahí está la nueva cartilla de seguridad la diferencia en el pronóstico va bastante lleno bueno el capitán estimó 2 horas y 50 minutos de vuelo hasta Biruiru que es como se llama el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra veremos el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, gente, por ahí salí. No hay nadie esperándome, por supuesto. No filmé en la zona de migración. No me hicieron demasiadas preguntas. No sé si me preguntaron en qué dirección me iba a quedar. Pero no estoy seguro. Y después todo bastante normal. Este se ve que es el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Creo que hay dos, pero este es el operativo. Y con una humedad poco explicable y con una humedad poco explicable y una gran nubosidad. Estamos en Santa Cruz de la Sierra. Si les gustó el video los invito a que se suscriban al canal, den like, comenten lo que quieran comentar. Y será hasta la próxima aventura. Un saludo grande a todos.